El futuro, que es lo importante, y para eso Víctor, ¿cómo te sientes de cómodo en Mago?, ¿cómo ha sido tu aterrizaje? Yo creo que hace 15 años que tenía que haber estado en Mago, por lo menos por gusto. Grande, así he crecido. Por lo menos por gusto, ¿sabes? Yo que sé, mira que siempre he sido fan de la banda, y pues estoy súper contento y súper emocionado. Una gran putada lo de la pandemia, y lo que se hizo en Estados Unidos, pues me lo pasé como un putanar. Entonces estoy muy emocionado, claro. A ver qué depara este 2022, ¿no? Con Manuel te sienta a gusto, o sea, dupla... Pues muy bien, la verdad. Y aparte que es muy trabajador, y yo soy todo contrario. Hay dos pueblos aquí, los delitos. Me ha facilitado tanto la vida al entrar en Mago. Sobre todo él, pero tanto él como Javi, ¿no? Pero me ha facilitado un montón la vida. Y ha sido, bueno, uña y carne, ¿no? Que se ve que lo somos. Los bajos de hoz. Los bajos de hoz. Y yo creo que vamos a dar bastante que hablar, ¿no? Sobre todo la ilusión y las ganas. ¿Crees que, ya que estás crecido, crees que has aportado algo? ¿Crees que has dicho, yo les estoy dando a la banda? No, solo vengo aquí a desestabilizarlo todo. Lo que hago continuamente en todos los lugares son los que he visto. Pero ya que lo mencionas, me alegro de hacer esa pregunta. Sí, yo creo que sí, creo que tengo mucho que decir. Y todo lo que esté en mi mano, pues no es que lo vaya a intentar, es que lo voy a hacer. Parece de Madrid, tiene más salidas que el metro, ¿eh? Yo te juro que no le vi tocar nunca en directo. ¿Con Zenobia? No, ni con Zenobia, ni... O sea, yo... Ha visto siempre, le he admirado. Decía, joder, este tío tiene unas pintazas de puta madre. Y yo ya le quise fichar para World of Kings. Y ya tenía ya relación con él y tal, Pascual. Y le dije a Moja, cuando pasó todo lo que pasó con Carlitos y Fran, dije, yo ya tengo vitalista. O sea, el Víctor de Andrés. Me enseñé la foto y me dijo, mola, ¿y tal toca? Y digo, hostia, pero no lo sé. Y me dice, a lo mejor es importante saber si el chaval toca. Y digo, hombre, doy por hecho que toca. Pero tienes razón, vamos a verlo. Y ya dije...